Lo que te quiero decir en esta noche, amado hermano, es que yo no sé cuáles eran tus planes para este año. Quizás habías pronosticado que era tu mejor año a nivel financiero, para tu empresa, a nivel académico, en todas las áreas. Pero el Señor cambió nuestros planes. Pero yo me apropio de esa promesa que nos dice el Señor en el libro del Génesis capítulo 15, versículo 1 en adelante. Dice, yo soy tu escudo y tu paga. Yo te voy a proteger. Y tu paga, tu recompensa será muy grande. Y si el Señor hoy me está diciendo que mi recompensa va a ser muy grande, yo lo voy a creer. Y que si el Señor hoy me está diciendo que Él es mi escudo, que Él me va a proteger ante cualquier circunstancia de la vida, yo le voy a creer. Este era un año que teníamos muchos eventos, muchas actividades, congresos. Pero el Señor nos puso un alto en el camino, con un propósito muy especial. Que desde ya tenemos que comenzar a profundizar y a pedirle discernimiento para entender cuál es ese propósito. Señor, por el cual estamos todos encerrados en una casa, con nuestras familias. Y con esto quiero terminar diciéndote, diciéndole a todos nuestros hermanos, que el diablo es el autor de la confusión. Pero Dios es el autor de la verdad y de la bendición. Él nos va a bendecir. No estamos solos. Pedimos por todos los que han fallecido producto de esta pandemia. por todos los familiares, para que el Señor les dé fuerzas. Amén.